hola amigos creativos les traigo una manualidad súper fácil con materiales reciclados vamos a hacer unos angelitos para el árbol de navidad y lo primero que vamos a hacer es doblar en partes iguales una hojita de papel yo utilicé la mitad de una hoja tamaño card y luego una vez que la doblé en partes iguales la doble bien como acordeón luego recorte los extremos así en puntita tú lo puedes cortar como quieras redondeado en curva como quieras esto es solo un detalle y vamos a doblar un extremo de esta manera y listo tenemos otro papel que hacemos lo mismo y vamos a pegar exactamente por la mitad yo utilicé pistola de silicona porque se pega de inmediato y queda muy firme también vamos a fijar esta parte de arriba en cada lado así como te muestro a continuación ves pegamos muy firme luego vamos a abrir y ya tenemos la forma del vestido de nuestro angelito entonces con la misma pistola de silicona vamos a pegar en la parte de arriba una tapita de bebida yo tenía justo tapitas de color blanco pero si no tienes la puedes pintar antes y se la pegas del color que quieras eso sí y para hacer la aureola de nuestro angelito yo utilicé varillas de chenil que las compré en una tienda cercana de útiles escolares y de manualidades ustedes pueden usar si quieren un alambre o lo que tengan a mano lo importante es que se la ingenien para poder hacer las manualidades y así utilizamos lo que tenemos en nuestro hogar o lo que tenemos a nuestra disposición pegue por supuesto también con pistola de silicona y luego acomodo esta aureola justo encima de la cabecita de nuestro angelito la idea es que quede muy firme y luego para decorar vamos a colocar una cinta una corbatita lo que ustedes tengan a mano para decorar aquí en el cuello de nuestro angelito para darle este toque especial yo tenía goma eva que me ha quedado de manualidades anteriores entonces aproveché de utilizar lo mismo y a continuación vamos a poner atrás un hilo una cinta lo que tengan para poder colgar nuestro angelito donde ustedes quieran en el árbol de navidad en la pared como adorno de decoración en la casa como ustedes quieran y para nuestro segundo angelito vamos a reutilizar un plato de cartón de cumpleaños y lo vamos a recortar como te muestro aquí en el vídeo la idea es que luego podamos formar un cono entonces tenemos que unir esta parte que será la ropa de nuestro ángel y para esto también utilice y ustedes también pueden utilizar si quieren pistola de silicona aunque también obviamente pueden utilizar otro tipo de pegamento yo decidí usar silicona porque queda bastante firme y se seca de inmediato y para las alitas vamos a usar lo que quedó de nuestro platito vamos a doblar por la mitad vamos a recortar y así vamos a tener cada una de las alas de nuestro angelito dos alas que vamos a acomodar en la parte de atrás del cono y la vamos a pegar así como te muestro y lo vamos a pegar también con silicona ves de esta manera en este vídeo y yo no pinte los angelitos ni le puse mucha decoración porque lo que me importa es que ustedes vean el proceso de lo que vamos a hacer pero obviamente que ustedes lo pueden decorar como quieran si quieren lo pintan le pueden colocar lentes juelas brillos escarcha lo que ustedes quieran y para este ángelito también vamos a utilizar una tapita de bebida para la cabecita y lo vamos a colocar en el extremo superior de nuestro conito y también le colocamos una decoración acá en la parte del frente en el cuello yo utilicé otro pedazo de goma eva que tenía de manualidades anteriores y para hacer la aureola de nuestro ángel también utilicé varillas de chenil porque queda bastante bien y son súper útiles les gustó síganme para muchas más ideas nos vemos en un siguiente vídeo chao chao